Hola chicos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con una nueva noticia hoy. Y si quieres ver más de estos vídeos, no olvides dar me gusta a mi vídeo y suscribirte a mi canal. Aunque no los conozco, puedo sentir el vínculo entre nosotros. Disfruta del espectáculo. Comenzamos nuestras noticias hoy con Can Sudre. ¿Sabes que Can Sudre ha recibido premios de la parte española? Sí, estás sorprendido. ¿Recibió este premio hoy? ¿Por qué te llevó? Vamos a entrar en los detalles de nuestra Newsdo. No olvides seguir las noticias hasta el final. Gracias. Can Sudre recibe un premio de España. Can Sudre, que ha sido grabado en la memoria con el personaje de Sila, ha recibido una gran aclamación esta vez por su papel como Asia en la serie de televisión Infiel. Se otorgará un premio en Madrid a un actor de éxito que haya desempeñado su papel correctamente. Fue galardonado con el premio por la DEC Cámara Española de Industria y Comercio, que organiza actividades para promover e incrementar la cooperación económica, comercial y cultural entre Turquía y España. De que el alcance de los premios otorgados a nombres especiales que fortalecen los lazos comerciales, culturales y sociales entre Turquía y España, Deir recibirá el premio al logro individual. El exitoso actor participará en la ceremonia, que se celebrará el 1 de diciembre en el Hotel Four Seasons de Madrid. Se anunció que Can Sudre fue premiada por su papel en la serie de televisión Madar, Sila y Unfaithfall, especialmente porque era ampliamente reconocida y apreciada por el público español. Entonces, ¿cuál es el tema de la serie Infiel? Esto es lo que necesita saber sobre la serie Infiel que puso las calificaciones boca abajo. Recientemente, exitosas series de televisión turcas han comenzado a transmitir de nuevo. Actualmente, cuando las guerras de Raitín se están calentando entre los canales, la estrella de las noches de los miércoles es Can Sudce y la serie Infiel protagonizada por Keynes Indoruk. Infiel recibió gran popularidad desde el momento en que comenzó a publicarse. El tráiler, que se compartió antes de que la serie comenzara a transmitirse, también se habló durante días en las redes sociales y recibió mucha atención. Hemos escrito lo que necesitas saber sobre la serie, de la que se ha hablado durante semanas. ¿Qué pasa con ser Infiel? ¿Quiénes son los actores de la serie Infiel? Vamos, echemos un vistazo juntos. La serie Infiel, que es notable por su tema extremadamente realista, es una de las producciones más populares del pasado diciembre. La serie cuenta la historia de la venganza de una mujer engañada. La serie, protagonizada por los exitosos actores Can Sudir y Keynes Indoruk, también incluye a Biurak Sergen, Ozge Ozder, Eran Burdem, Yela Iskubank, Iqmet Kormuku, Olkai Yusufolu y Meli Sezen. La serie Infiel fue adaptada de la serie de BBC Studios Dr. Foster. La serie es un género de drama y thriller psicológico escrito con un escenario muy realista sobre los reflejos de traumas pasados en el presente, las relaciones hombre-mujer y la vida. Si tocamos el tema de la serie con más detalle, lo haremos. Asia, Can Sudir, es un médico exitoso. Su esposo Volkan, Keynes Indoruk, es una esposa maravillosa y un padre maravilloso para su hijo Ali, Alpeikaar. La familia principal de tres siempre ha vivido una vida de paz y felicidad. Una mujer que trabaja como doctora en la serie y está felizmente casada un día encuentra un mechón de pelo en la bufanda de su pareja y sospecha esta situación. La mujer comienza a investigar a quién puede pertenecer este mechón de cabello. Después de un tiempo, la mujer que comienza a culparse a sí misma por sospechar que su marido se entera más tarde de que su marido realmente la está engañando y ella tiene que enfrentarlo y lidiar con ello. Además, la mujer a la que engaña es la hija del compañero de trabajo de su marido y la niña está embarazada.